Ave María, para ti que dichoso es Dichoso es quien tiene un amor o una esperanza para amar Dichoso es quien tiene un camino para andar, para seguir, para volver, para llegar Dichoso es quien se inclinó para sembrar en otro ser, en otro ser, en otro ser Hay dicha completa, yo lo sé, cuando se realiza una ilusión Porque nadie es tan dichoso, te lo juro, como lo soy yo Se me da con simpatía, manos llenas, la felicidad Porque al final de tanto soñarte tengo a ti Al despertar de tanto soñarte tengo a ti Ave María, y esto es oficial Soy Dichoso, oficial Dichoso es quien tiene un camino para andar, para seguir, para volver, para llegar Dichoso es quien se inclinó solito para amar Y yo soy yo Que tengo a ti Por eso digo que una vida soy feliz Y se me da, y se me da con simpatía, a manos llenas, la felicidad Dichoso es quien se inspiró con simpatía en una hembra para soñar todo y todo el día Y yo soy yo, y yo también, te tengo a ti, te tengo a ti Por eso digo que en la vida soy feliz, por eso digo que en la vida soy feliz Como tiene que ser, con sabor, boricua, moñariski en rusa Te tengo, te tengo a ti, te tengo, te tengo, te tengo a ti Por eso digo que en la vida soy feliz Hay dicha completa, yo lo sé cuando se realiza una ilusión Porque nadie es tan dichoso, te lo juro como yo Por eso digo que en la vida soy feliz Por eso, por eso ahora, por eso ahora, por eso ahora señora Soñar contigo me hace feliz Por eso digo que en la vida soy feliz No, 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 no